Hola, hola chicos. Vamos a ver lo que son las fechas significativas en la familia y en el centro escolar. Como sabemos, dentro de nuestro hogar, en nuestras familias, siempre hay algunas celebraciones, algunas fechas que son de bastante importancia para nosotros y para la familia. Estas celebraciones se realizan en casa o en algún lugar en donde se pueda reunir la familia. También tenemos celebraciones que las realizamos en el centro escolar. Son de vital importancia para el centro escolar. Algunas son celebraciones como las fechas de... La fecha de... La celebración, como por ejemplo, la celebración de fecha de aniversario del colegio. Más adelante vamos a ver eso. En este momento vamos a unir con una línea la fecha que corresponde a la imagen. En esta se va a celebrar... Se celebra el 15 de septiembre. Y en esta se está celebrando el 10 de mayo. Que corresponde la imagen a esa celebración. Muy bien, continuamos. Estas celebraciones, como les decía, se realizan en la familia y en el centro escolar y deben de planificarse con tiempo. En el centro escolar, en nuestro colegio, existe una calendarización, una programación de las actividades que se realizan anuales. Aquellas que se celebran dentro del grado y aquellas que podemos celebrar a nivel de institución. Lo mismo sucede cuando se realizan este tipo de actividades en casa, ¿verdad? Con nuestra familia. Se planifican con tiempo para que toda la familia pueda estar reunida. También, ¿verdad?, algunas de las celebraciones nacionales que tenemos son el Día Internacional de la Mujer, el Día del Niño y la Niña y el Día del Maestro y Maestra. Vamos a pasar también a conocer algunas actividades y fechas importantes que se celebran en la familia. Como, por ejemplo, el 10 de mayo, que es el Día de la Madre. El 17 de junio, que es el Día del Padre. Y el 25 de diciembre, bueno, en nuestra familia salvadoreña, Navidad la celebramos el 24 de diciembre, ¿verdad?, por lo general. Entonces, cada una de estas actividades ayuda a fortalecer los valores como el amor, la amistad, la solidaridad, el patriotismo, la responsabilidad, entre otros. Vamos a ver, aplique. Lee la actividad y colorea en qué nivel se celebra. Veamos, Día Deportivo, Fundación del Departamento, Día de la Independencia. Fundación del Departamento, Día Deportivo, Fundación del Departamento, nosotros lo celebramos aquí. El Día Deportivo lo celebramos de manera, puede ser institucional y departamental. Vamos a ver, aquí voy a buscar lo del coloreo. Bueno, yo no lo puedo colorear en sí, pero lo voy a subrayar para que ustedes puedan. El Día Deportivo lo vamos a celebrar a nivel institucional y lo podemos celebrar a nivel departamental. La fundación de nuestro departamento, que es el 8 de mayo, lo celebramos a nivel departamental y a nivel institucional. El Día de la Independencia lo celebramos a nivel nacional y a nivel institucional. Ahí está. Esos son los que, las formas de celebrarlo. Vamos a relacionar las actividades con la fecha en la que se celebra. Ok, Día del Niño, que está próximo, que está próximo a celebrar, chicos. Así que ya voy a ir dando indicaciones sobre eso. Día del Niño lo celebramos el 1 de octubre. Día de la Madre lo celebramos el 10 de mayo. Día de la Mujer lo celebramos el 8 de marzo. Y el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Y el Día del Padre el 17 de junio. Recuerden que pueden ir haciendo una pausa en su video para poder ir contestando. En el número 3, dentro de las actividades que se realizan en el centro escolar, en nuestro colegio, son las siguientes, chicos. El Día Deportivo, nunca he escuchado yo que lo celebramos. Más bien lo que hacemos son las mañanitas recreativas, que es parte de realizar actividades deportivas. Pero este, por lo general, las hacen en marzo. Pero fecha exacta no tenemos. Así que lo vamos a dejar ahí sin anotar. En el caso de este, el Día del Maestro se celebra el 22 de junio. Y por lo general se celebran unos días antes de... Porque como este día es asueto, se celebra un día antes o unos dos días antes. El Día de la Independencia también, ¿verdad? Se celebra el 15 de septiembre. En el caso de los chicos grandes, que son los que salen a marchar. Y en el caso de los más pequeños, por lo general, se hace un acto cívico unos días antes de esta fecha, ya que también es un día de asueto. El Día de la Amistad sí lo celebramos el 14 de febrero. Recuerden que ese día estuvimos juntos y fue la única celebración que pudimos tener, ¿verdad? Este sí lo hacemos en el grado. El Día Mundial del Libro no lo celebramos. El Día de la Raza sí se realiza un acto cívico, ¿verdad? Ya sea la fecha exacta o una fecha aproximada, perdón, de octubre, perdón, una fecha aproximada a esta. Y la clausura, por lo general, la celebramos entre el 18 o el 21 de noviembre. Miren, o sea, puede variar, ¿verdad? Pero este año por esas fechas van a andar. Depende de qué, si no cae fin de semana. Pero por lo general, en esas fechas andamos celebrando. Así que, chicos, pueden ir copiando esto, ¿verdad? Esas son las celebraciones que mayormente realizamos en nuestro colegio. Pueden ponerle pausa para poder trabajar su libro. Entonces, en la número cuatro dice que va a ilustrar una actividad que más le gusta celebrar en su centro escolar y en su familia. Anota el mes en el que se realiza. Una actividad familiar puede ser la celebración de cumpleaños de alguno de sus padres, incluso la suya. O alguna fiesta que ustedes realicen, una cena navideña. Una actividad familiar de la que usted más prefiera. Y tenemos también lo que es una actividad escolar, ¿verdad? Que puede ser una que ha celebrado en años anteriores, como disfrazarse para el Día del Niño o compartir un refrigerio con sus compañeros. Y aquí me le coloca eso. Bueno, mi niño, esto ha sido todo de la clase del día viernes. Nos vemos en el próximo video.